Y ahora los confidenciales. En los medios más radicales de la oposición se considera como un gesto de traición la decisión de los cuatro gobernadores de ADE electos el 15 de octubre ante la Asamblea Nacional Constituyente. Pero esta decisión va más allá del gesto de acatar el mandato constituyente. Es reveladora de las tendencias que existen en lo que aún queda de la MUD. Esta, la MUD, se encuentra prácticamente disuelta y pugnan en su seno las más radicales y conservadoras tendencias. Por ejemplo, Ramos Ayú ha sido persistente en afirmar que no permitirá que su partido Acción Democrática sea conducido a través de chantajes a posiciones ultras, a la repetición de aventuras como la guarrimba. Por ello consideró que lo más inteligente era acatar el mandato de la constituyente como poder originario en cuanto a la juramentación de los gobernadores. Los ultras discrepan abiertamente al considerar que con la actual estructura institucional, con el mismo Consejo Nacional Electoral, es imposible realizar elecciones limpias. Lo que resulta a todas luces evidente es que la constituyente abrió un camino para el diálogo y la paz. Y aquellos que no acepten esta realidad quedarán aislados y condenados a ejercer una política basada en la violencia que repudia la mayoría determinante del país. El Grupo Lima, visto el fracaso electoral de la oposición venezolana, particularmente la derrota del 15 de octubre, ha decidido explorar fórmulas que le permitan inmiscuirse aún más en los asuntos internos de Venezuela y ejercer mayor presión. El Grupo Lima, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, y Perú sostiene que ya Venezuela no es una democracia y recomienda la aplicación de más bloqueos y sanciones económicas. Sin embargo, en cada uno de los países integrantes del grupo surgen rechazos populares y de intelectuales políticos, sectores sociales, opuestos a la línea injerencista adoptada por los gobiernos de esos países. Prácticamente quien lidera este grupo con una vehemencia brutalmente anti-venezolana es el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien llegó a cuestionar incluso la decisión de los cuatro gobernadores de Acción Democrática de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Analistas colombianos atribuyen esta actitud de Santos a su enfrentamiento con su antiguo jefe, Álvaro Uribe, es decir, la disputa por el liderazgo de la derecha colombiana. Uribe no le perdona a Santos que lo traicionara luego de que lo llevó a altos cargos de la República como el Ministerio de la Defensa, desde el cual ordenó la violación del territorio ecuatoriano con el ataque aéreo a la región de Sucumbío, donde fue asesinado el dirigente de la FARC, Raúl Reyes. Circula la versión en medios políticos según la cual autoridades del gobierno norteamericano amenazaron a los gobernadores de la oposición si seguramentaban ante la Asamblea Nacional Constituyente. Entre las amenazas estaban la inclusión de los gobernadores de las listas sancionatorias que viene elaborando la Casa Blanca contra funcionarios venezolanos, como son bloqueos de cuentas bancarias, intervención de propiedades en Estados Unidos, supresión de visados, entre otros. Confidencial al cierre, interlaces, monitor país, interlaces, confidencial, reporte ejecutivo, ficha técnica, cobertura geográfica, todo el país, levantamiento de campo 26 de octubre al 1 de noviembre. Resultados. Se anuncian elecciones primarias para elegir al candidato presidencial de la oposición en las elecciones del próximo año. Independientemente de su posición política, ¿a quién seleccionaría usted entre Leopoldo López, Enrique Capriles, Henry Falcón, Lorenzo Mendoza y Henry Ramos Ayú? ¿Quién sería el candidato presidencial de la oposición? Lorenzo Mendoza, 23%, Henry Falcón, 14%, Leopoldo López, 13%, Henry Ramos Ayú, 7%, Enrique Capriles, 5%, ninguno de ellos, 37%, no sabe, no responde, 1%. Conclusiones. Con el anuncio de no participar en las próximas elecciones municipales, la oposición también informó su decisión de iniciar la campaña interna para elegir su candidato presidencial. El respaldo a los aspirantes tradicionales de la oposición, como Enrique Capriles y Leopoldo López, ha disminuido significativamente, mientras que el empresario Lorenzo Mendoza se mantiene desde hace un año como la primera opción de los electores, seguido por el exgobernador Henry Falcón y el líder de la acción democrática, Henry Ramos Ayú. Acción democrática se consolida como el principal partido de oposición, mientras que Primera Justicia, PJ, y Voluntad Popular, BP, pierden simpatía entre los ciudadanos. Ha de un nuevo tiempo y los progresistas tienden a convertirse en las fuerzas decisivas para elegir en unas eventuales primarias al próximo candidato presidencial de la oposición. Entre tanto, Lorenzo Mendoza reitera que no tiene intenciones de participar, por lo que Ramos Ayú y Falcón se perfilan como los abandonados que finalmente disputarán la candidatura presidencial opositora. Hasta aquí el programa de hoy. Y me despido hasta el próximo domingo.